Te esperaré, te esperaré, sentado en el recodo del camino. Te esperaré, con bíblica paciencia, porque eres la luz de mi existencia. Te esperaré, te esperaré, porque nunca jamás podré perderte. Y como sé, que de volver a verte, te esperaré en la vida. Y en la muerte, siempre, te esperaré. Amén. Amén. Te esperaré, te esperaré, porque nunca jamás podré perderte. Y como sé, que de volver a verte, te esperaré en la vida. Y en la muerte, siempre, te esperaré. Amén.